Han pasado ya 91 años en los que venimos trabajando por el Perú, un Perú más moderno, innovador y con oportunidades para todos. En Grupo Centenario sabemos que junto a todos los peruanos escribimos el futuro del país y nosotros lo hemos hecho creando espacios inmobiliarios trascendentes que generan calidad para las ciudades y transforman la vida de los peruanos. A través de nuestros negocios hemos proyectado nuestra visión de un país con espacios extraordinarios, todos ellos concebidos con un enfoque social y ambiental para lograr su sostenibilidad en el tiempo. Nada de esto hubiera sido posible sin el gran equipo que hay detrás, siempre comprometido, trabajando con integridad, honestidad y valores. Hoy nos enorgullece contar que le damos un giro a nuestra identidad de marca para recordarle a los peruanos que ellos están en el centro de nuestras decisiones. Abrimos nuestra imagen porque creemos que el Perú necesita sentir la confianza de que estamos haciendo las cosas con la excelencia y transparencia que nos caracteriza. Centenario, solo si quieres lo mejor. La Primera Quittera La Primera Ola La Primera Ola La Primera Ola